Archivá esto con el resto de los documentos y ponélos en la caja de seguridad. ¿Está bien? Sí, durmió bien, señor. ¿Porque tengo mala cara? Sí. Nada más o menos, pero ya voy a dormir mejor, queda tranquila. Cuídese, señor, que de usted dependemos muchos. Bueno, yo, yo por lo menos dependo de usted. Usted vio los problemas familiares que tengo yo, mamá le pusieron el clavo en la cadera hace dos meses, está el postoperatorio, está jodido. Y imagínese, ella me dice, cuida el trabajo, cuida a Nielsen, él te va a sacar adelante, él te va a llevar para mí. Te lo pido, por favor, te lo pido, por favor. Porque me pongo mal, me agarra... Va a estar todo, ¿qué pasa? No, que lo quiero mucho, le quería agradecer por todo. No, yo te quería tomar las manos solamente. Tratemos de evitar el contacto físico, por favor. No, seguro. Yo pienso lo mismo, sí. Bueno, ¿terminado el tema? Terminado. Ok, ¿me van llamados? Sí, uno, un cliente, alegresé. Ah, perfecto, ¿te dijo algo, alguna data que pasó? Sí, se va a casar y necesita protección. ¿Negroso? No, Catáneo es el apellido. No, no. Eso no me suena, pero necesita protección igual. Ajá, ¿y lo citaste? ¿A qué hora? Sí, mañana a las tres. Ok, perfecto, siempre tan eficiente. Gracias. Me gusta, con la sonrisa por arriba. Flor, escúchame, ¿vos no viste a un perro que es blanco así, que pone cara de divino, pero es para pegarle un cabezazo y romperle el hocico en cuatro pedazos? Sí, vi un perro esta mañana que como que olfateaba un poquito así, pero al final se fue. Ahora, yo digo una cosa, si yo te dije...